Bueno, mi nombre es Luisa María Rendón Espina, soy estudiante de psicología y vengo a hablar un poco de la historia y los filósofos que influyeron en ella. Sabemos que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Bueno, vamos a empezar con el primer filósofo, que fue Ana Sagoras. Él se encargó de darle referencias a la inteligencia como capacidad humana, introduce el concepto de mente. Y ahí viene Hipócrates, él da la teoría de los cuatro humores, que es el colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Luego sigue Platón, él da como el concepto de inconsciente, como un folleto, por así decirlo, la primera imagen del inconsciente. Entonces pone como una carretilla sobre la moral, la conciencia y los deseos. Sigue Aristóteles, pone como una pirámide y dice como los pensamientos, las sensaciones. Bueno, Aristóteles pone como los tres niveles del alma, que es la racional, sensitiva y vegetativa. Entonces él habla como el pensamiento, las sensaciones y ya como lo que ya va por fuera, que son los deseos, digamos, la alimentación y todas esas cosas, ¿cierto? La reproducción. Anaximandro habla de que los humanos venimos del agua, ¿cierto? Que somos, venimos del agua. Bueno, el filósofo Galeano propone o vuelve a retomar la teoría de los cuatro humores y dice que para tener una buena salud se requiere como un equilibrio entre los cuatro humores y la sangre. Bueno, ya entramos a la Edad Media donde allí influye mucho la religión, ¿cierto? Donde proponen que los, o dicen que los problemas psicológicos eran más bien cosas del diablo y metían mucho estos tabús y la religión y todo. También se viene a hablar sobre el alma, el cuerpo, donde varios religiosos, filósofos hablan sobre que el alma solo le pertenece a Dios o que el alma vaga y pues sí habla de la reencarnación. También que el alma tiene, pues como que tiene, tiene un, un ancho alto, bueno, más o menos como eso. Bueno, aquí entra pues demasiado la religión y se discute mucho sobre el alma, que el cuerpo solamente es como un objeto del alma por así decirlo y ya, esto es como de lo que se habla. Creo que hasta aquí, espero que me hayan entendido más o menos y muchas gracias por su atención.